hola chicas y chicas bienvenidos a un vídeo más en ahorrando con yo espero que se encuentren muy bien el día de hoy voy a estarles compartiendo unas ofertas que estuve realizando en la farmacia de civis recuerden que estas ofertas comenzaron el día 28 de mayo y van a terminar el día 3 de junio así que todavía tienen tiempo para que puedan aprovechar estas ofertas el día de hoy y mañana todavía este voy a estarles dejando la oferta va a ser en cuidado oral las invito también a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho y de regalarme su like si estos vídeos pues le ayudan y pues son de su agrado este voy a estar empezando con los primeros productos que van a ser estos productos de crees estos productos de crees están en una oferta que al al gastar 15 dólares nos van a estar regresando una extra más de de 7 dólares este en realidad esta semana los cupones que están en la aplicación para estos productos son de 2 dólares recuerden que los cupones que siempre han estado son de 3 pero ahorita están de 2 así que es un dólar menos este aquí les voy a estar también mostrando los cupones que estuve utilizando para este producto este estos productos están por el precio de 8 dólares y 79 como la oferta nos dice que al gastar 15 lo que yo estuve también haciendo fue agregar una pasta de estas estas pastas también están por el mismo precio por 8 dólares y 79 también tenemos este un cuponcito en la aplicación de todos dólares para estos productos son diferentes los cupones así que también pueden checar por ahí lo que son los cupones verdad que son diferentes también este para estos productos de crees tenía en la aplicación cupones de 5 en 25 para crees entonces lo que yo estuve realizando aquí fue este agregando más productos de crees porque también tenemos esta otra oferta para estos productos de scope estos están también en una oferta que al comprar dos nos van a estar regresando un extraval de 4 dólares para estos productos solamente hay un cupón de un dólar también en la aplicación también les voy a estar mostrando por ahí lo que es el cupón citó que está en la aplicación este y estuve agregando estos dos les voy a hacer también lo que es la matemática para poderles mostrar y poderles decir también cuánto es lo que va a salir por ahí esos productos están por 4 dólares y 99 cada uno de ellos déjenme mostrarles por aquí 4 99 por 2 sería 9 dólares y 98 los dos productos voy a estar sumando por aquí las dos pastas 879 por 2 es un total de 27 dólares y 56 aquí ya estoy llegando a lo que es la cantidad que me pide el cupón de gastar 25 y me descuentan 5 va a ser el primer cupón que voy a estar descontando 5 a 25 voy a descontar un cupón de un dólar para este el enjuague y todos cupones de dos dólares para cada una de las pastas serían 4 dólares me tocaría que pagar 17 dólares y 56 me regresan 7 por gastar 15 por las pastas finas y me regresan a 4 por los enjuagues así que la oferta me queda por 6 dólares y 56 divididos entre cuatro productos a un dólar y 64 no es el mejor precio si lo tratamos de hacer de esta manera ahora lo que yo voy a estar haciendo en esta oferta va a ser diferente lo que yo voy a estar haciendo va a ser llevándome también los productos de colgate ya que también para estos productos de colgate tenemos dos ofertas tenemos una de a compra 2 por 10 98 y la otra oferta es compra a 2 por 9 dólares estas pastas están a 2 por 9 dólares para estas pastas también hay un cupón de 2 dólares en la aplicación también les voy a mostrar por ahí el cuponcito ese cupón de 2 dólares también califica para estas pastas y también para estas otras grandes estas son de a 4.2 onzas me estuve traiendo específicamente estas pastas porque el cupón también que tengo de la máquina roja es un 5 en 20 para colgate opti white entonces éste no podría traerme unas colgate más fresh porque el cupón no calificaba para esos productos entonces de todas maneras a mí se me hace súper bien traerme estas pastas completamente gratis porque les voy a decir porque me traje dos de estas de todo a 2 por 9 y las de 2 por 10 voy a estarles haciendo la matemática por aquí para estos productos también yo estuve utilizando dos cupones manufacturados de 2 dólares para cada dos recuerden que aunque estemos utilizando el cupones manufacturados de papel siempre se nos va a estar aplicando el cupón que está en la aplicación así que bueno voy a hacer la matemática sería 10 dólares y 98 más 9 dólares es un total de 19 dólares y 98 ahí estamos llegando a lo que nos pide el cupón de gasta 20 y nos descuenta 5 vamos a descontar ese cupón de gasta 20 nos descuentan 5 2 cupones manufacturados de 2 para cada uno serían 4 mi total es de 10 10 dólares y 98 pero este en la aplicación también hay un cupón de 2 dólares perdón me tocaría que pagar 8 dólares y 98 si ustedes no tienen extra base ustedes tocaría que pagar esto de su bolsillo pero le van a regresar a 6 por comprar dos productos de estos y 5 por comprar dos de esos productos vamos a descontar 6 menos 5 así que esos productos nos quedan completamente gratis más 2 dólares y 2 de ganancia que serían las dos pastas de colgate ahora lo que yo estuve haciéndolo fue con toda esta oferta yo la estuve realizando junta para que la ganancia de estas pastas podérsela pasar a lo que son los enjuagues y a las otras pastas caras así que bueno vamos a hacer lo que es la matemática por aquí voy a sumar lo que son las pastas caras serían este 10 dólares y 98 voy a contar las de las otras colgates de 2 por 9 voy a ponerlas a tres que serían 8 79 por 2 y voy a poner lo que son los dos enjuagues serían a 4 99 por 2 es un total de 47 dólares y 54 voy a estar descontando por aquí cupón de 5 en 20 para colgate dos cupones manufacturados de papel para colgate serían 4 dólares y uno que está en la aplicación de 2 dólares voy a descontar 5 25 para 3 voy a estar descontando un cupón para el enjuague y dos cupones manufacturados para los productos de crees que serían 4 dólares eso están en la aplicación me tocaría que pagar 26 dólares y 54 me van a estar regresando 7 por gastar 15 para los productos de crees me regresan 6 por colgate me regresan 5 por las otras colgate y me van a estar regresando 4 por los enjuagues así que toda la oferta me queda por 4 dólares y 54 entre los 2 4 6 entre los 8 productos a 56 centavitos cada una de ellas a mí se me hace un precio buenísimo ya que también nos estamos llevando lo que son los enjuagues y las pastas caras este ya con un par de pastas que vendamos yo estas pastas las doy a 2 por 5 así que por aquí pues ya estaríamos sacando lo que es este verdad a lo que estamos invirtiendo pues si los demás productos pues nos quedaría por ahí completamente gratis este lo quiere ver de esa forma sino pues cada quien hace sus matemáticas y lo demás como pues como es mejor se entienda mejor dicho ahí está mi recibo este le voy a estar mostrando por aquí este están a 2 2 por 10 98 ahí están las dos pastas dos pastas por dos por nueve aquí están él es el scope y está aquí está también el otro scope por aquí están lo que son las colgate también no perdón las tres de 8 79 8 79 cada una de ellas ahí están los dos cupones manufacturados para colgate el de colgate de la aplicación de dos dólares el de el de crees para una pasta el de crees para la otra pasta el de a el del enjuague de un dólar 5 en 25 para 3 5 en 20 para las colgate y ahí estuve dando yo 23 extra bucks y 3 centavos pagué 3 dólares y 51 por aquí me estuvieron regresando lo que son los cuatro dólares por los pesos los seis dólares por los productos de colgate los otros cinco por las colgate y los siete dólares por gastar a 15 en crees así que me estuvieron regresando 22 dólares recuerde que hay en el estado de medias nosotros no pagamos lo que son los impuestos así que este la oferta queda por cuatro dólares y 51 porque recuerden que estoy dando un dólar más verdad así que bueno este les dejo por ahí el videíto si les gustó no se les olviden por favor los laques por ahí y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho nos vemos en un siguiente vídeo adiós